Dembo, Dembo ser y que, por eso te lo vuelvo a traer Yo soy Dembo, música que nació en el barrio, con ella no hicimos mi Bueno, mi gente, estamos activos lo que es Flow de Radio TV, tu conexión a la escena urbana Mi gente, ustedes saben que es una plataforma para apoyar, para exponer nuevos talentos Talentos que no tienen ningún apoyo de ninguna gente Hay talentos que son ahora de fama mundial que una vez yo le di la mano de ofrecer mi plataforma Y hay muchos, y de eso me destaco yo siempre Y yo digo esto porque en estos días estaba yo, tú sabes, tú sabes, uno está buscando música nueva y cosas Y yo veo este video que se llama Yo Soy Dembo Liniero Se lo voy a dejar el link ahí abajo Y cuando veo los chamacos, los chamacos que están luchando por una oportunidad Me dio como, como que me puse medio, medio, como decirle Porque todo el mundo necesita una oportunidad en esto de la música Y no a todo el mundo le da la oportunidad, ¿te me entiendes? A mí me gusta dar la oportunidad a todo el mundo A todo el que yo pueda, o que tenga el talento Y cuando vi este trabajo, un minuto, un video de 5 minutos y 12 segundos Que yo soy Dembo Liniero, mi gente Se pasaron estos chamaquitos, estos tigueres se pasaron Los chamaquitos, los chamaquitos no, estos tigueres se pasaron Los artistas que están ahí se llaman, uno que se llama Blaliri Brito Free, Chico Cha, Body en Si Los Bastardos y Sigequín Quiero felicitarlo a todos ustedes por ese gran trabajo que ustedes hicieron con ese tema Espero que esto que yo haga hoy, le aporte en algo Poniendo su trabajo Y yo digo que sigan trabajando Y cualquier proyecto que ustedes tengan Pásenmelo, que yo los ayudo Yo solo por lo menos hablo un ching de eso Aunque la plataforma mía no está tan grande, ¿te me entiendes? Pero yo quiero aportar con lo que yo pueda Tengan, mi gente, tengan pendiente esta gente Y yo les voy a dejar el link ahí abajo para que ustedes le lleguen a ese flow Porque el disco está duro El dembo está duro Eso ustedes saben que hubo un tiempo atrás Eso fue como en el 2010 que se creó un Yo Soy Dembo Eso era porque Eso fue el que creó eso Porque hubo En ese Yo Si Soy Ra Y ellos crearon Yo Soy Dembo Y todos los demboceros se unieron Hicieron un dembo durísimo Sonó duro ese dembo con video y toda la vaina Entonces estos tigres de allá de Parece que son de Santiago De Niniero Son de ese sitio para allá De Cibao Se juntaron todito y grabaron ese video Muy duro Yo Soy Dembo Diniero Eso lo voy a dejar ahí abajo, mi gente Y apóyenle a esos muchachos Que esos muchachos están trabajando Saben lo que la música le hace en la vida A cada de esos tipos que están allá Trabajando, tirando para adelante Lo sacan de la calle Y ayudan a muchas familias Mi gente, estamos activos Lo que es Flora de TV Tu conexión a la escena urbana Ahí, mi gente, suscríbanse Que hay un botón en abajo Denle en duro ese botón que está ahí abajo Suscríbanse, denle en like Comenten Y Muchas bendiciones a los subscribers Que están ahí Los subscribers nuevos Y a los que ven los videos Que no se suscriben También muchas bendiciones Y suscríbanse Que eso es gratis Estamos activos Lo que es Flora de TV Y tu conexión a la escena urbana Yo soy Dembo Dembo, ser y que Por eso te lo vuelvo a traer Yo soy Dembo Música que nació en el barrio Con ella no hicimos millonarios Yo soy Dembo En pinta y con oro en el cuello Y con la tutuma de cameo Yo soy Dembo Música pa' tiguer y pa' cuero Recojan llegar los Dembo, ser Yo soy Dembo Yo soy Dembo مúsica pa' tiguer y pa' cuero Gracias.